El concierto de socialización Consiste en el primer seminario internacional de músicas de plectro Es decir, esta noche preparémonos para escuchar, deleitarnos y conocer un poco más acerca de este movimiento que ha tenido auge en el país Música de plectro es una consideración de los instrumentos que se tocan con lo que llamamos plectro, púa, plumilla Y que por ser unos instrumentos que tienen mayoritariamente un carácter melódico, tienen unas características Y nosotros encontramos que nuestra bandola divina, que es el instrumento que sobresale un poco más Sin desconocer el importante desarrollo que vienen teniendo los otros Veíamos que considerarlo ya en una dimensión más amplia a partir de abordar unos repertorios nuevos Es decir, no solamente en la ejecución de nuestras músicas del interior Pasillos y bambucos, guabinas Sino empezar en el desarrollo técnico que viene el instrumento empieza a abordar otros repertorios Y empieza a haber un estudio formal del instrumento No solamente en espacios académicos como la Cámara de los Acalvo y nuestra extinta Emilia Murillo Sino en los programas universitarios Y eso empieza a generar una consideración diferente del instrumento Por la experiencia tenida, bueno, por quienes llevan más tiempo en esto Maestro Fabián Forero y por la que el año anterior tuve la oportunidad de vivir Mi agrupación El Trío Colombita De estar en España, en un festival internacional de música de plectro También pudimos analizar y darnos cuenta que también entramos en esta onda en común Es decir, considerarnos ya no tanto únicamente dentro de la consideración de las músicas Sino en abordar un poco más el instrumento a nivel más amplio de repertorios Entonces es un poco cuando vemos como la globalización también va teniendo un impacto sobre eso Para nosotros es un impacto positivo en la medida que nos permite relacionarnos con otras músicas Y que eso también nos lleva a tomar el instrumento de otra forma Y eso es lo que queremos reflejar con esto El vínculo que hicimos el año pasado con este importante festival El Oroño que lleva 41 años en la región de La Rioja, en España También nos puso a mostrar los desarrollos que tenemos aquí en Colombia Son muy interesantes y que es importante organizarnos para mostrarlos Entonces este primer festival es también una apuesta para poner en ese escenario Ya no solamente nacional sino internacional Nuestras músicas, el desarrollo de nuestros instrumentos tocados con el pleno El encuentro en Sevilla Valle en agosto del año pasado Pudimos digamos como establecer una oferta académica bien variada Que apunta mucho a lo pedagógico porque creemos que precisamente Digamos la fortaleza en el proceso de consolidación de los instrumentos de pletro Bueno concretamente en este caso de la bandola pero de los instrumentos de pletro en general Pasa sobre todo por construir conocimiento Por seguirnos educando, por hacer más fuerte el instrumento de pletro de cara al siglo XXI Esta posibilidad digamos de organizar un espectro académico interesante Entonces nos dio la posibilidad digamos de consolidar algunos frentes de trabajo Que son los que vamos a seguir explorando en el encuentro internacional del mes de septiembre Y la página específica donde estará la información Y de hecho ya hay información del seminario www.bandolitis.com De un proyecto que llevamos o que tenemos Desde hace aproximadamente 5 años en la Universidad Pedagógica Nacional Muy a propósito también del objeto que nos reúne hoy Que es la pedagogía y la enseñanza por, para y alrededor de nuestros instrumentos tradicionales La bandola y pues en mi caso particular artible Comenzar entonces con Bambucazo Un bambuco del maestro León Cardona Y la Chifra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.